Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Extinction Aquí estamos otra vez en Ark Extinction con mi Weaver bebé, bueno adolescente ya que está creciendo Va a pedir el segundo imprint y se va a imprintar del todo gente Y eso nos viene de perlas, porque estoy jugando prácticamente a continuación del episodio anterior Y nos vamos a ir a hacer la siguiente cueva, la cueva de nieve Me apetece un montón, no sé, estaba hoy de domingo y digo hoy me voy a hacer todas las cuevas Tengo ganas de ver todos los artefactos, de ver todas las cuevas y luego ya haremos los titanes Pero no sé si me dará para la del bosque, pero hoy gente nos vamos a hacer la cueva de la nieve En busca del artefacto del vacío, creo que se llama, creo que sí Vale, nos faltan dos minutillos para el segundo imprint y el último de esta señorita Como veis ahí tiene el 50%, quiere decir que le dio un imprint ya Y lo de la comida no le da nada de comer, pero es que tiene una comida infinita y no le baja ni para Dios Esto se va a criar entero sin darle ni un trozo, ni una movida de leche, ni nada Obviamente tengo la crianza bastante acelerada, pero bueno, igualmente es un poco raro esto La primera vez en Scorchett ya los crie usando la leche y todo el rollo Y ahora pues no sé, van a ir por la vía rápida No está saliendo con unos stats muy grandiosos Veamos con el segundo imprint como queda, pero bueno, tampoco tiene una pinta muy rotunda Es 108, yo pensé que iba a salir un poquillo mejor Vale, pues mientras esta chica pasa el minuto 20 y la imprintamos por segunda vez Lo que decía en la intro, nos vamos a ir a hacer la cueva de la nieve, gente Me voy a otra vez a llevar a Varón Rojo Y vamos a ver, esta cueva va a ser más... Tío, tío, ¿qué haces? Iba a decir que va a ser más dura, pero no te cagues literalmente Yo creo que será suficiente, la otra cueva apenas me quitaron Fueron más que nada los golems de roca Vamos a ver, no las tengo todas conmigo mismo, pero bueno, me apetece probarlo Vamos a ir realmente igual que la otra vez Voy con las pociones, con la escopeta de corredera por si, no sé, por si pasa alguna desgracia Y poco más, gente, me voy a esperar estos 30 segundos Imprintamos a la Weaver y nos piramos a la cueva de la nieve He ido curando al Rex con el búho Tengo un búho que se llama Fofisano Que es uno de los padres o abuelos de Lidia Con la que llevamos habitualmente Y le he subido todos los niveles que vas ganando a Stamina Para poder curar súper rápido Vale, ¿qué quieres? Leche de Weaver no quieres justamente Pues de eso no tengo Mierda, me falta una Pokémon, espérate No te preocupes, que en breve vas a querer un abrazo Porque lo digo yo Justamente quiere leche de Weaver no, la especialita Solo le falta decirme, macho, que esto es que yo me crio así, eh Y estás pasando de todo, ya lo sé A ver, ¿qué quieres ahora? ¿Una valla roja o algo así? ¿No ha cambiado, tío? ¿Es esto normal? Ha cambiado, ya está Ya está, ya está, es feliz, es feliz Pues ya está con el imprint al 100%, ya lo tenemos 259, tío 3100 de vida Es una debilucha, tío Me has decepcionado un poco, eh He de decírtelo Te voy a aparcar fuera o arriba de la base o algo así La voy a aparcar encima de la base así como, no sé La voy a aparcar ahí encima Un poco decepcionante, la verdad No recuerdo los stats de los otros Como ya dije en algún episodio Realmente tengo Weavers fuertes Los de fuego 150 y cosas así, pero Te ha quedado la cola por ahí, ¿no? Cuando vuelva vas a estar toda bugueada ahí Y te voy a dejar comida Para cuando madures Empieces a comer carne como las personas Y te dejes tanta leche de mierda Que eres adolescente, ya Ya te vale comer, beber Solo beber leche siendo adolescente, colega Madre mía Tenemos que darle caña a la bola, Tech Porque quiero hacerme muchas mierdas, Tech Como dije en la intro Tengo mono de cuevas, gente Quizás la que no me dé tiempo a hacer hoy Será la de La del desierto La de, perdón, la del bosque Más que nada porque no sé dónde está Y me da un poco de pereza estar buscándola Vale, tengo que llevar a alguien más No, vale, pues me dirijo a la nieve, gente Bueno, en verdad no vamos a la nieve Vamos al lado de la nieve Porque la cubla de la nieve es un poco rara Pero está en el río Que llega a la nieve Pero no está en el veoma de la nieve Bueno, ya se vio un episodio Esta va a ser muy salvaje, ¿eh? Porque van a salir yetis, purlovias Y la madre que los parió de nivel 2 millones, tío Vamos a saber A ver si salimos vivos de esta, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado Con mucho cuidado en esta cueva, ¿eh? Porque la de hielo en la isla Fui con un rex al final Intenté ir con los lobos Y pasó lo que pasó De hecho, alguien me dejó un comentario hace poco Diciendo No, pobre musgo Te acompaño mucho tiempo Es verdad Perdí a musgo allí Me llevé una manada de lobos Intenté ir poco a poco Y aún así tuve que recorrer a un rex Me desmontó un purlovia Tuve que... Bueno, morí como 2 millones de veces En esa cueva en aquel episodio Pero bueno, también es verdad Que el rex que me lleve... No, es que el problema es que me desmonten los purlovias Eso es lo que más miedo me da Por eso tenemos que llevar la escopeta bien fina Y reventar dientes todo lo que se pueda Y L1 hacia abajo con el rex si nos desmontan Fundamental Vale, aquí estamos Es ahí La cúpula de la nieve está ahí Lo enseño por si alguien no lo ha visto La cúpula de la nieve es ahí Y la entrada a la cueva Es... Esta mierda Vale, ten cuidado No te snafres Es esto de aquí Esa es la entrada De hecho ya se ven Bueno, ya lo vimos en algún episodio anterior Vale Coño, mira que ya salen los purlovias Tío, te lo puedes creer Tío Serán cabrones Ha venido a venir Míralos, míralos, tío Que están intentando ya Joder, si me desmontan ahora Me joden vivo A ver Míralos, tío Que se han salido de la cueva A tocar los huevos ya ¿Dónde están? Putas Tío, voy a tener que ir a desmontarme a China ¿Se han quedado allí? Sí Serán perros Tío, tío, tío Que ese pavo me tiene las... Me tiene... Corre, 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 corre Pero ¿cómo sabe que vengo para la cueva, tío? Vale, que sales el guardián de esa mierda Creo que me puedo desmontar desde aquí con el Rex Bueno, me voy a partir los huevos No quiero empezar la cueva Con mitad de vida A ver, por Dios Un segundo de calma en mi vida Vale Saca ya el Rex Venga Enchúfate para adentro, Lidia Date presa, date presa, Lidia Date presa, date presa, Lidia Date presa, date presa Joder, colega Si tardas más Hostia, que está ahí, tío ¿Cómo puede ser tan perro este bicho, tío? Dos hostias un Purlovia, eh Ojo 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 que esto va a ser emocionante El otro ha tenido que quedar por aquí, tío ¿Qué coño estás? Su amigo estaba por aquí Míralo al hijo de puta Está muy arriba Me puedes montar, eh Tío, a ti te dejé vivo la otra vez Eres muy tonto Eres muy tonto Te dejé vivo y te vas a mordir Te vas a morir de un mordisco No, no, no subas tanto que te vas a hacer daño Vale No me quiero hacer daño No quiero empezar con menos vida Sí, sí, aprovecha, aprovecha Has aguantado una Has aguantado dos Este quiero recordar que era fuerte 95 ¿Dónde vienes tú, flipao? Vale, tío No hemos entrado en la cueva, eh Aún no hemos entrado en la estúpida cueva Vale Ojo que no nos salten por arriba O que haya mierdas así Porque eso me da bastante miedo Y vete andando lento, tío Los burlovia de mierda, tío Vete andando lento Que tenemos que conservar esta mina Vale Ahí estamos El Yeti de mierda Vale Lo echamos para atrás Eso es buenísimo Y eso es porque están todo tocados ya Aguantan, eh Que soy fuerte, tío Aguantan mucho, tío Aguantan mucho Pero los echamos para atrás Y eso es fundamental Los lobos no me hacen foco Aguantan dos mordiscos, eh Los perros estos Vale, tío Que se ponga la luz bien O lo que sea Este sí que me hace Me hace agaro Pero bueno, bueno Se ha puesto la música emocionante Son duros, tío Son muy duros estos bichos, eh Vamos a hacer lo típico Ir para atrás Para aprovechar Que nosotros lo lanzamos fuera Para que no nos hagan mucho daño De momento no nos han tocado Ni una vez Y como hice en la otra cueva Lo voy a matar todo, tío Porque si me desmonto Un Purlovia Mira, tío Es que ahí hay un Purlovia Esa mierda Es una mancha De un Purlovia Joder, qué mal rollo Me está entrando Ten esas mierdas Bien lejos Esto me lo voy a quedar Los trofeos y todo el rollo No me acuerdo Cómo se hacía Creo que con una granada Que los Los sacas de ahí Y me molaba hacerlo La otra vez Le disparé Y disparándole No haces una mierda Quizás la Mira, aquí hay otra, tío Creo que no me hacen ahora, eh Sí, sí Aguilla, aguilla Tonto Menudo lumbreras Que estás hecho, tío Vale Un montón de lobos Que no nos harán foco, eh Pero Yo los voy a matar igual Los yetis y los osos, sí A ver si no se nos juntan Porque están dañados, tío Con quién se han estado peleando Estos pavos 46 Vale La armadura Es muy buena La armadura Es bastante buena La que tenemos Aunque me gustaría Tener un ascendente Ya lo he dicho Tengo que matar al Purlovia Ya, tío Aquellos vienen Vale Creo que lo Sí, lo hemos matado Vale Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Joder Los lobos, tío Que le aguanten Dos mordiscos A varón rojo, tío Es una ida de olla Ya, eh Tenemos yetis Por ahí hay otro Purlovia No me hace agro Lo he dicho Pero yo lo tengo que matar Tal se ve No sé si tengo el gamba A tope Estos Estos no me hacen nada Eso sí One on one Te revientan, eh Mira, apenas me han quitado nada ¿Cuánto? 300 de vida Bueno Es que no es el peligro De este sitio El peligro es ese Que te desmonte Este bicho de mierda Asqueroso A tomar por culo, tío Vale Ese me debería hacer agro Ya No entiendo Por qué estos tíos Te hacen agro Porque tampoco son Mira qué tonto eres, macho Hostia, que había Un colega suyo ahí Tienen mucha vida Pero No meten mucho tampoco Voy a dejar que le que me pegue Nueve Tienen mucha vida Lo que tienen estos niveles tan grandes Es que acumulan Van topa vida, macho En las cuevas Pensé que había un lobo ahí, ¿no? Vale Lobo Estos Siguiente Siguiente matanza Mira El lobo, tío Es que el lobo Mira, hay un montón de purlovias enterrados, macho El lobo sí que Sí que hace daño, tío Aún teniendo menos vida Hace mucho No, 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 no Dios Aguardado Pensé que se moría el juego Hay una mancha de purlovia por aquí La voy a pisar Espero que no pase nada Joder, tío Creo que había algo que los quitaba, tío No sé cómo sacarlos de aquí Pero me gustaría mucho Me quedaría más tranquilo Si tuviera una manera de sacarlos de ahí Que no sea bajándome Que ellos me salten y me stunen Y me revienten, claro Vale, voy a ver un momento el gamba Porque creo que hay un lobo ahí a la izquierda Pero yo no veo un pijo No, el gamba está a tope, tío Y no se ve un carajo Muérete Vale Voy por ahí arriba A ver si hay algo Voy a ir Ostras, si hay un lobo ¿Este tonto qué? Si tú me haces agro Tío, tío, tío Que lepa ¿Cargando? No te creo ¿Ponía guardando o cargando? Que esto no es capaz de cargar la cueva, tío ¿Me cuentas? Venga, dale, varón rojo, tío Vale, viene un oso ahí Ahí arriba no hay nada, tío Yo paso de ir ahí arriba Bueno, no Tengo que ir ahí arriba Porque si hay un purlovia Y me salta Me jode vivo No parece que haya nadie Tío, pone cargando Tío, que no es capaz de cargar la estúpida cueva Esto Se nos va a frisear Si se... Buah, tío Que no se cierre el juego Me da algo No me apetece que se quede ahí Medio atontado, tío Mira, pone cargando, tío Pero ¿cómo puede ser esto, tío? Venga, tira para allá Anda, tira para allá Que vienen esos idiotas ¿Tú cuánto pegas? Tú pegas fuerte, ¿no? Pero, tío Tú eres muy tonto, eh Eres muy tonto, tío Menudo lumbreras del pavo Le dejo que me casque Y no escapa, tío Se queda bugueado en mi cara Venga, venid 900 Estos tienen buffo ahora ¿Qué haces tú, mami? Vale, como que se chetaron un poco, ¿no? Uy, de peso Vamos bien ¿Qué cojones se cuece por aquí? ¿Nada? Buah, es enorme esta cueva, tío ¡Ay, vamos a por él! ¡Vamos a por él! Vamos a por él Vamos a cazarlo Nos lo comemos Somos herbívoros Pero estamos enfadados No sé por qué ¿Sabes? Porque que te ataquen el resto Que son carnívoros Pero eso es que mierda de moscales Ha picado, tío Todas las recetas del... De Rockwell, ahí Vale Más lobos Mira, ahí ya viene el oso polar, ahí ¡Hola, tío! ¡Oso yogui! ¡Hala, muérete, tío! ¡Muérete! ¡220! Vale Por aquí que se cuece Nada Porque hace mucho frío para cocer nada Vamos ahí, lobos Eso es un Purlovia Tenemos dos manchas de Purlovia Apártame ese veneno de ahí No me hace foco este idiota Pero va a morir porque lo odio ¡Hijo de...! Me saltaron sus colegas, tío Guau, por suerte El Rex es bastante alto Y no llegaron, tío Pero si no... Tenemos ahí unos que... Acabo de ver a dos corriendo Se han bubeado ahí, ¿no? No sé qué mierda Hacen estos tíos Los de las manchas salieron En cuanto vieron Que me cargué a uno de sus colegas Normal, ¿no? Mira, ahí tenemos otro Tenemos otro Y hay uno allí Con lo cual Ese de la mancha Igual me viene por detrás Tío, para de tocar los juegos, tío Entonces Vamos a hacer una cosa No se ha coscado El de la mancha Que se ha bugeado El muy mamón Igual ahora sirve ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! Tío, no me he caído de milagro Venga, por Dios Negado Tío, ¿qué cojones haces? ¡Qué hijo de satán, tío! ¡Qué hijo de satán! Y los lobos Me detectaron instantáneamente ¡Buah, tío! ¡Qué mal rollo esto! Un millón de purlovias ahí, ¿eh? ¡Jo, tío! Odio la mierda esa Esa mecánica, tío Es un cague Vale ¿Hay alguna mancha? Es que me preocupa no verlas, tío Ven aquí, bicho raro de mierda Vale 400 de carne Esto saca carne de cualquier mierda Que flipas, ¿eh? He aguantado arriba He estado a punto de hacerle la orden de atacar Al varón rojo Pero hubiera sido una idea malísima Porque si hubiera movido Me hubiera tirado Y hubiera quedado a merced de los lobos Tenemos allí peña, tío Tenemos ahí manchas ahí a la izquierda Y tenemos purlovias a la derecha Con lo cual esos igual se despiertan Pero yo los voy a matar Igual Entonces, si me voy hasta aquí, tío Aunque salten No me van a llegar No me jodas Están allí en China Y tengo dos caminos ahora No me estoy enterando de nada de la cueva Estoy tan fijándome en esas mierdas Pero ha sido ese El primer aviso, ¿eh? ¿Dónde vas tú, Pogchamp? Vale, pues nuestro varón rojo Tiene un nivel más Y va a ir a ataque Quiero que meta con... Se ha cagado ese pavo, ¿eh? Ese pavo... Vale, ojo con aquellos, tío Vale, no se han coscado de nada Es que el tío se piró por allí Bueno, yo qué sé Voy a ir por aquí Porque me parece que este no es el camino Joder, tío Tenemos rollos de purlo ahí Oh, sí A ver, échale un ojo allí ¿Qué? ¿Te lo pensaste bien o qué cojones? Tú, despistado Buah, ahora ya hacemos 1700, ¿eh? Tenemos allí lobos Mira, me han hecho agro, tío Desde allí, ¿eh? Los perros estos No viene nadie, ¿no? Solo ellos Tienen reducción de daño Cuando hacen lo de... El aullido A ver, por aquí ¿Qué cojones hay? Ojo que no haya nadie por allí arriba, tío Que se me pueda tirar Parece que van en paralelo Pero prefiero los osos polares, tío A los purlovia Vamos a ir por aquí Luego ya veráremos que hay por allí ¿Vale? ¿Me han matado? Sí Tíralo todo Que no queremos nada de esta mierda Ah, no, no, no Si eso va al mismo sitio, vale No va bien paralelo Es el mismo rollo Me da un miedo que salga un salte uno de arriba Porque a veces hay bichos arriba Y me da miedo que se me tire un purlovia Y me... Me baje del... De este fulano, tío Vale Me va a atarlo todo, eh Como digo siempre Vamos Vale, que has muerto, tío Tenemos dos purlovias allí enterrados ¿Qué es ese ruido? Más purlovias por ahí a la izquierda Y aquel que está huyendo Viene o no vienes Vienes El blanco de la izquierda La coña es Que voy a... Estoy pasándome la cueva Y estoy gastando... Tiene más salud el Rex Que cuando me hice la otra Porque los tíos de roca esos Metían bastante... Bueno Hacían algo de daño Y tanqueaban muchísimo Aquí no me dura algún suspiro Pero con los putos esos Estoy todo en tensión, tío Mira, es que ahí hay otro Gira por aquí No quiero verlos delante, tío Hay algún... Hay un millón además, eh Métele, métele Métele, métele Que quiero avanzar un poco Este es muy duro ese tío 290 ¿Quién me está zurrando? Un lobo Cómetelo 260 Vale Ah, aquel viene también, sí Llega Tú ahora Te has muerto A ese que le pasa Estás un poco despistado, ¿no, amigo? ¿Cómo va la cosa? ¿Sabes por dónde hay que hacer? Te estás haciendo la mago Has visto que mataba a los otros, ¿no? Bien hecho Era tu única oportunidad para sobrevivir Ja A ver Alguien viene ¿Tú qué hacías, cabrón? ¿Eras el hermano del otro? Tramposo Vale, ahora está guardando Vale Esto se pone enorme Espérate Esa mierda nos sacará a los burlovias Cuidado, 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 cuidado Que hay un montón de manchas aquí Y ahí hay uno Ahí hay uno En cuanto le dé a ese Seguramente salga Tío, tío Me estáis jodiendo en el sitio menos adecuado Es que está al lado de una mancha, ese Vale Vamos a hacerlo así ¿Me haces agro ya? Ahora sí, ¿no? La mancha sigue ahí Sí Esquívala por un lado, tío Vale Y estos son también de burlovia, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Dios, tío! ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Me vio matar al otro antes o cómo es? Perro de mierda, tío A ver, súbete Y me va a saltar el otro, tío Voy a comprobar una cosa Alguien hace tiempo creo que me dijo que el grito igual ¡Hijo de puta, tío! Pero, tío, yo no entiendo las reglas de esa mierda ¿Por qué cojones pasó ahí? ¿Porque me vio pegarle al otro o cómo fue? Mira, ahí hay dos, tío Espérate No, no Esto no lo saca, tío Yo no sé qué hace que salgan o que no salgan Pero el grito de mierda no los sacan ¡Buah, tío! ¿Y ahora dónde cojones voy? Vale Por allí Por allí La pera limonera, tío ¿Pero esto qué es? Vale Vamos por la derecha Parece más el camino normal, ¿no? Lo quiero recorrer todo Pero estoy en tensión, ¿eh? Aquí hay... Joder, tío Es que hay putas mierdas de estas por todos los lados ¿Aquellos dos idiotas o tres idiotas me han venido? ¿Qué cojones están haciendo? ¡Hostia! Vale ¡Fuera, cojones! Aquellos son medio tontos Y mira, ahí hay tres... ¡Ay, tú! Por todos los lados, tío Un millón de lobos aquí, ¿eh? Vale Aquellos están intentando venir Pero como son medio tontos no son capaces Estos son duros, ¿eh? Mira, aquel está bugueado con el Yeti, tío Ahora Ahora viene todo Dios Tanto rollo, tío Lo intentaste durante tanto tiempo Pa' eso, gañan Vale Vamos 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 Son muy duros, tío Son muy duros Esta peña tiene muchísima vida En verdad lo que les falta es ataque Porque no quitan un carajo, tío Ni mil de vida me han quitado En verdad con un Rex al que se le ha dado mucho ataque No necesitas ni que esté tan cheto como el mío De 80.000, ¿eh? Es que no me han hecho 10.000 de vida Con un Rex un poco fulero Bueno, es que tendría que tener mucho daño Claro, el mío tiene una barbarie de daño Y aquellos que hacen allí, ¿eh? Yo por dónde voy Ahí hay mucha luz, tío Pero, bueno Vamos a tirar por aquí un segundo Luego puedo ir por el medio Y luego puedo ir por el otro lado O si no puedo dar la vuelta Me refiero Cuando salga de la cueva Ya me miraré los otros caminos Una mancha de mierda de purlobias, tío Y hay un purlobe ahí Claro Es que ya creo que ya sé cómo va el rollo Aquí, como yo le voy a dar a este Se va a coscar Mira, ya viene el solo, tío Vale, échate bien para atrás A ver si su amigo el enterrado No viene luego Cuando yo pase por al lado Vale Pues purlobias suelen ser dos mordiscos Es que no me da miedo Que ese mamón me salte Ven tú primero Porque si me salta ese Quiero estar solo con él Vale, ya está muerto Hijo de puta Es que son unos hijos La madre que los parió, tío ¿Sabes lo que me da miedo? Que cuando estoy así Porque cada vez que me desmontan Me desmontan y caigo Encima del Rex Pero si algo Con la fuerza para empujarme Le pega al Rex Lo mueve Yo me caigo al suelo, tío Me caigo al suelo seguro Me refiero Como hacían los Los golems de roca En la otra cueva Entonces Estos me empujan A ver, déjame ver un segundo Me mueven un poco No me llegan a empujar Pero yo creo que ese poco Quizás sea suficiente Para que me tiren, tío Y eso no me gusta Un pijo Es que lo voy a matar Todo siempre, tío Aquel que se cosca El negro El lobo negro Tú que papanatas Tú y tus tres amigos Vale, luego te quiero por ahí Ahí que hay Nada Si hago así, venís, ¿no? Sí Venga, hombre Dejaros desachorradar ¿Cómo se va allá abajo? Ah, por el otro lado Mira Es enorme Es mucho más grande Que la otra, tío Las cuevas de hielo, tío Son muy fans Esta gente de Aguaycar, ¿eh? Porque Las hacen mucho más duras Que las otras, tío ¿Qué pasa, Yeti? ¿Todo bien ahí? En tu leyenda ¿Quieres seguir siendo un mito? Pues entonces no vayas Atacando por ahí Papanatas Vale ¿Cómo voy de peso? Bueno Vamos a parar un segundo Me da pena tirar la piel, ¿eh? Porque si algún día Consigo sillas mejores Para los Rexes Voy a necesitar Muchísima piel Y eso había sido Una farmeada Descomunal Cuando había hecho Estas sillas Mira el puto Curlovia Tiene un coleguita al lado, tío Mierda A ver, haz así Mira, él me hace agro No me hace agro El mamón Sí, sí, sí que me hace agro Y ahora el otro gilipollón Tú como vienes desde China Ah, me ha hecho agro también Voy a despachar a este Porque Ese me ha visto Y yo creo que me va a hacer La mierda del Fushung No te jode Es mejor ir de frente Hacia él, ¿eh? Es mejor ir de frente Porque la cabeza del Rex Como que lo buguea Yo creo ¿Tú qué, colega? ¿Y tu amigo? Mira, pues allí hay dos más Uno más Una mancha más De Curlovia Venga, tío Muérete ya No seas pesado Pero vamos a hacer así Si este sale No parece que vaya a salir Vale Esto qué, tío ¿Estos qué vienen o qué? Tenemos un Yeti Toda la familia Vale Son de nivel 300 Casi estos perros, ¿eh? Estos tanquean daño, tío Parece que el oso va a tanquear más daño Pero ojito con estos, ¿eh? Hay alguno que... Mira, este, tío Se está llevando Se ha llevado la de la túnel Pavo Y aún así aguantaba el tío Estoicamente Vale Buah, estoy yendo lejísimos Venga, hombre Muérdele Nah, estos tíos Si voy así para atrás 78 me ha hecho ese, ¿eh? Ojo Vale Tú te vas a morir también, tío Tenemos otro Purlovi allí Y hay una mancha Vale Lo voy a intentar Bueno, vienen aquellos primero ¿A qué lo voy a traer? Porque no quiero que la mancha me venga Si salta no quiero que venga por detrás De ninguna manera Debería hacerme granadas o algo así La próxima vez que venga Es que por lo que tengo entendido Ese tiene que hacerme agro ya Sí, perfecto Y aquel también Cojonudo Vale Y ahora tengo que tener cuidado con la mancha ¿Qué haces, tío? Ven tú Payaso Uno Dos Por suerte todos los Purlovia Mueren de dos Y a este lo voy a encarar de frente A ver qué pasa A ver si sale Hijo del diablo, tío Qué bichos de mierda, tío Lo mejor de todo es que ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, varón? Lo mejor de todo es que ¿Qué haces, tío? Que ya estoy Mira, al Rix no le hace nada Al tío Pierde el agro El cabrón Solo me hace agro a mí El muy cobarde Vale Tenemos una bajada ahí Tenemos Buah, qué líos esta cueva, chaval Eso es Echa tus turullos habituales ¿Yo qué voy? ¿Por ahí o por ahí? Yo prefiero ir por arriba Pero es que me estoy dejando mil caminos Tenemos un loot rojo Un loot rojo, ¿eh? Me gusta Pues Igual no lleva nada esto Y es solo para el loot, ¿eh? Otro Purlovia allí Hay que fijarme si hay alguna mancha Sí, sí Tiene una mancha justo al lado del cabrón Y ese Es que me hace agro Y luego el otro se entera Como que se entera, ¿no? No la había visto esa, tío Estaba entre la piedra El desgraciado Los lobos no creo que nos muevan, ¿eh? Buah, tío Es que es todo el rato así Es horroroso esto, ¿eh? Claro Pero es que yo tengo que hacer algo con ese tío Tío, no jodas Que me he salido, tío Yo no puedo bajar ahí, tío Con eso, ahí ¿Qué hago? Qué perro de mierda ese, ¿eh? Mira dónde está puesto el cabrón A ver, con un poco de suerte Si no ha salido ahí Ponte así por el medio Buah, tío Este me va a ver Y aquí, por aquí, hay algo Me llegará desde ahí, tío Recarga esto No, 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 no Que recargues esto Aquí no ha pasado nada Me he llevado Un casco Maestro artesano Y una montura De búho de las nieves Maestro artesano también ¿Qué cojones pasan estas cuevas? Todo es maestro artesano Porque no dan basura ascendente, tío Vale Gira así como quien no quiere la cosa Y que le den por el horto a ese tío Vale Y ya que he venido Hay un montón de manchas ahí Vamos a matar primero a este Y ahora vamos a pasar así como quien No quiere la cosa Ha funcionado, gente Vale Y ahí, por ahí ¿Qué cojones había por ese sendero? Sí, hombre, sí Venga, dale Dejaros de rollos Vale Sí, sí que le reduce el daño A estos tíos Pero un huevo además, ¿eh? ¿Qué mierda había por ahí? Yo creo que por ahí No se podía ir, ¿no? Buah ¡Qué lío de cueva, tío! ¿Dónde cojones está el artefacto? ¿Y el rollo del titán? Es enorme esta mierda Es enorme esta mierda Bueno, tiramos por aquí Y así vamos limpiando un poco Una locura Esta cueva es una locura, tío Vale, eso que son Yetis A veces la mancha La mancha del purlovia Está debajo de una piedra Y no hay Dios Que la vea A ver, tú No sé yo si se nos acabará El camino por aquí, ¿eh? Muerte ya, tío No lo intentes tanto ¿Por qué eres tan insistente? ¿No ves que no pudiste ni tocarme, cañal? Mira, tenemos otro aquí Todo camuflado este perro ¿Eso es una mancha? No Pero tú vas a durar Coño Susto, tío Quieto, hombre No me des en los huevos Que eso no vale Huevo en tu padre, tío Vale Vale, ya está, ya está Mierda, tío Ala, cómetelo Ese te lo comes Por asqueroso Tenemos un lobo aquí Jugando al tuté Dos Pero el otro no se ha coscado Ojo, tío Pero es que esto es una locura De grande, ¿eh? Es enorme, tío Es enorme Y estas cuevas Los loot Son una Hay una mancha ahí, tío Y un purlovia allá Voy a intentar atraerlo Lo que decía ¿Qué es eso de ahí? He visto moverse algunos Lo que decía Hostia, se me ha dado bien, ¿eh? El loot aquí Tampoco es especialmente bueno, tío Porque en las cuevas de la isla Es prácticamente todo Ascendente Vale, ¿dónde está? Quieto, quieto, tío Barón, no hagas eso, tío ¿Quién viene? Un lobo Y el purlovia Vale, ¿dónde está la otra mancha? Hay otro purlovia ahí Justo Al lado de la mancha Toma, mamón Además es que son difíciles de ver, tío Porque con estos colores de mierda que tiene Y ahí me va a saltar esto Sí, sí, ha salido Me lo imaginaba ¿Y este? Haz una perspectiva, sí Qué perro de mierda el bicho Tío, ¿cómo me da? Tío, ¿cómo haces eso? Eres un animal Tienes ahí al bicho este Quizás debería ponerlo No Iba a decir que quizás debería poner un neutral Pero es que se va a marchar y me va a tirar Prefiero dejarlo en pasivo, la verdad Me parece mejor idea, tío Tenemos lobos aquí Y un Yeti ahí Ok, tío Vale Oye, colega ¿Hasta dónde lleva esto, tío? Mata a ese pavo Tenemos agua ahí, eh Tengo que avanzar por el agua, creo ¿De cojones hay que ir? Eso suele hacer Activar el agro de todo lo que está por aquí O sea Mira Igual por ahí abajo había un sendero Porque ahí se ve que algo va para allá, tío Por aquí, ¿qué? Un purlovia allí Te he dado bien, tonto No saltes, eh ¿Y tú de dónde vienes? Vale Están comiendo bien, eh Vale Esto ya está Venga, fuera de todos Ah, no, que sí, digo ¿Quién cojones eres? Un lobo Vale Sí, ¿qué pasa? Que son las 12 de la mañana, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo aquí, tío ¿Cómo las 12 de la mañana? Buah Y esto, tío Está ahí el fucking artefacto, gente Pero ¿Quién cojones se le ocurrió poner el puto artefacto aquí? Se me van a dar los huevos Buah Tío, tengo que ir nadando ¿Really? Está el artefacto ahí, tío Entonces, ¿dónde está la mierda del...? Y por aquí hay algo peligroso Hay lobos allí Vamos nadando O sea, que esto tiene profundidad No parece que haya pirañas ¿Qué cojones está el rollo del titán? Estos son piedras, ¿no? O son manchas Esto no será de Pudlovia, ¿no? Espérate Buah, tío, me da un miedo Esto es una mancha de Pudlovia ¿Eso qué mierda es, tío? Está ahí para acojonar ¿Quién hizo ese ruido? ¿Fue el varón? Tío, varón No me jodas Dame esta mierda Es como un implante gigante ¡Oh, coño! Que hay un Pudlovia Ahí, tío No lo había visto, tío Se quedó bugueado Entre las patas Mira Hay un loot allí Entiendo que hay que ir para allá Y el camino al... Al rollo del titán Es por ahí, ¿no? Hay un arte Hay un... Tenemos uno azul Claro, yo podía venir por aquí simplemente Y ya estaba A ver, la ruta Es un poco parecida A la del otro, ¿eh? No va a venir esos, tío Sí, sí, aquel ya se ha despertado Mira, yo voy a pillar esto ¡Mira, tira, tira! ¡Gírate, gañan! ¿Viene? Sí Me ha dado unos rollos de... Para el frío Y unas cohetas de esas, tío Bueno, en verdad era azul, ¿sabes? Tampoco me esperaba una gran mierda Vale Vamos a ver si encontramos el rollo del titán Yo creo que tiene que ser por ahí Y luego... No sé Si veo que hay otro camino para volver Intento volver Ese perro va a salir, tío Me va a matar al... No le he dado, tío Ahora sí Espérate, que tengo que recargar esto No, no, no Recarga Mira, mira para arriba Recarga, eso Vale Matamos a este Y luego intentamos ir un poco Hacia donde está la mancha Quieto Quieto Mórete ya, tío Que eres muy pesado Vale A ver, ¿tú qué? No sé, tío Van cuando le sale de los huevos Es una cosa, eso Tiene que ser por ahí Sí, sí, está ahí Está ahí, está ahí Ya la veo, ya la veo, ya la veo Coño Entonces los caminos de abajo ¿Dónde mierda iban? Fui por el camino bueno de milagro ¿A dónde iba lo de abajo, tío? Pero déjate de... Muere, te pesado Vale Es ahí, eh Sí, sí Tiene que ser ahí, coño Vale Viene la de Dios es Cristo aquí ¿A dónde iba lo otro, tío? Creo que lo voy a recorrer igualmente, eh Porque me apetece limpiar la cueva Pero bueno Por en menos esta cueva Tenía dos... Dos loot graves Tú eres un poco moñón, ¿no, tío? ¿Qué haces ahí? Vale Vale, 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 vale Ahora tú ¿Qué pasa, tío? Tenemos dos purlovias allí Pero no me deberían hacer algo Porque no hay ningún compatriota suyo Vale, eso Ven tú Y así Si esos me desmontan No vienes y me rematas Y ahí hay un lobo Un yeti Estos tíos van a venir a... Joder Vale, tú ¿Qué hay ahí? Ah Yo creo que tiene otro camino esto, eh Porque hay como un camino Que hace zigzag Que viene de por allá Mira, tenemos un purlovia allí Y aquí hay dos lobos Y esta textura de esta pared Da miedo ¿A ti qué te pasa, tío? Despierta, hombre Vale Mira, justo al lado Pues ese nos va a atacar el rollo El que está al lado nos va a atacar Tú ven también Me encanta porque este viene corriendo Pero luego se queda parado, tío Vale Y ese me va a atacar seguro Voy a... Voy a traer a los lobos primero Porque si me stunea Voy a hacer que vengan aquellos Quieto, quieto, tío Quieto Mira, ya vienen solos Vale, genial No, no, eso no, tío Que le des a esto Vienen desde China, eh Mirad lo que tardan en llegar Tío ¿Qué haces? Aúlla adelante Si hay otra subida por aquí Pues luego haremos ese camino a la vuelta, eh Vamos al terminal Y luego hacemos ese camino Tú que vas a salir, ¿no? Porque le di a tu amigo de hostias ¿No? Cágale ahí encima Vale Pues vamos por aquí un segundo Vamos al terminal Vemos cómo está Si hay que despejarlo y tal Y luego nos venimos por esta parte Pero inicialmente me quedaba Un tercer camino a la izquierda Porque este yo creo que es el de la derecha Ostras, voy súper cargado, tío Sorry, amigo No me había dado cuenta Todo esto a la mierda Y va a subir otro nivel, eh A base de matar Vamos a subir otro nivel A ver si llegamos al punto Que hacemos 2000 de daño Me encantaría, tío Tenemos lobos aquí Ahora sigue vivo, tío Vale ¿Qué más? ¿Alguien por aquí? Esto debería estar clean, ya Hay como una especie de mancha Y eso no es nada, ¿no? Y ahora mucho ojo al bajarse Y a ver si hay otra nota de explorador Porque cuando haga el camino inverso Ahí sí que voy a matar a la leche de peña Y vamos a poder sacarle rendimiento a la nota No hay nota, tío No hay No jodas, tío Porque había el otro ahí en este, ¿no? Pues no sé Cosas de Ark Míralo, tío Es como un implante, tío Encontraron el bioma de nieve Guay que tenemos ahora una... Vale, ojo Me dejo de chorradas porque me voy a bajar Me voy a romper algo, pero bueno Parece que está tranqui Titán de hielo Y este necesita Cresta de espino que tengo Garras de tericino no creo que tenga esas Vale, pues hasta tengo más fácil este que el... Que el otro Que el de... Que el del desierto Porque para el otro me falta lo de... Lo de cocodrilo, lo de sarco Y también los talones de dragón Que me los intenté traer de Scorched Pero creo que en el Tech Transmitter No me los dejaba pasar Con lo cual entiendo que no se pueden pasar trofeos Algo bastante tocahuevos Porque allí tenía un millón Vale, pues lo he dicho Ahora camino inverso Entiendo que... Ojo, qué pena, tío Que no haya nota de explorador ahí Me parece muy raro Yo creo que igual está oculta por aquí O no la he visto o no sé qué Pero... Me parece raro que pongan una nota en la otra cueva Y en esta no No me han quitado un cagao de vida, tío Y ese pavo, tío ¿Qué hace ahí? ¿Cómo no lo maté antes? Oh, mierda ¿Me han visto? Sí, tú Vale Eras muy débil, tío Voy a matar a aquel también Tío, ¿por qué tiemblas tanto, negado? Vale Vente para acá Le hace 61 Pensé que esto no le daba un perdigón Pero se ve que le dan todo Simplemente se agrupa A ver Vente para acá Estamos a punto de subir un nivel A ver si lo subo, tío Ya Quiero... Yo creo que sacaré 1800 La siguiente Vale Vas a salir tú Perro de mierda Es que tengo unas ganas de quitarlos de ahí Nada, tengo que buscar una manera, gente Ya buscaré, ya me informaré Si lo sabe alguien Que me lo deje en los comentarios Pero me apetece un montón Saber cómo desenterrarlos A distancia, obviamente No yendo a los suicidas Yo corriendo Así ya sé Así ya sé que salen Por cierto Conseguí... Ah, es un blueprint Y esto es 352 Y este es 355 Pero como es blueprint Y tengo mucha habilidad de fabricación Me saldrá mejor Además Esto tiene durabilidad 399 Y esto 464 Y esto tiene 30 hipotérmico Menos 24 34 menos 6 Es mucho mejor la de hierro Es que este es de... Como es de antidisturbios Vale, vamos a probar A ir por aquí Si veo que no se puede Me piro por otro lado Bueno, quiero palmarla ahora Y no me apetece meter el culo en el hielo Esto, tío Va para el agua No, eh Ah, no Es que hay que cruzar por ahí Vale, vale, vale Bueno, me voy a atrever Pero entiendo Sí, por... Por ahí, ¿no? Espérate No, por ahí no, tío Esto, ¿qué cojones es? Ah, no Por aquí, mira Es un sendero Como por el río Pensé que había que ir por ahí Pero, claro, no ¿Esperornis otra vez? Ya ves, tío No sale ni el nombre Ay, ay, sí Cojones, eran esperornis aquí, tío ¿Cómo va a haber patos aquí en este agua tan helada, tío? Mira, hay un montón de osos polares ahí dándose un chapuzón Y esto yo voy a poder ir por aquí Vení, soque, papanatas Ahora Igual tengo que cruzar al otro lado, eh A ver, tío Que sois muy lentos, eh Vale No El agua este no parece que le haga daño al Rex Vale Un nivel Genial, tío Genial, genial, genial Genial, nivel, nivel, nivel 80k de vida es suficiente 2160 de ataque Venga 330 Somos nivel 330 Mucha peña aquí, eh Vale, vamos a ver el daño que hacemos ahora Ostras, y esto por donde se va, tío Esto tiene salida 1166 Lo hacía antes 1700 Ah, no sé Más daño tenemos que hacer, eso seguro 1740 1740 Un poquito de nada Hacía 1706 Creo recordar Oh, tío Esto no tiene salida No entiendo Igual es que hay un loot aquí Que sale a veces Pero Yo no le veo muchas salidas Aquí no hay una mierda, tío No, yo por aquí no puedo ir a ningún lado Pues No sé Cosa más rara, tío Fijo que tiene que ser el punto de eso De un De un loot Pero no Tenemos que volver por el lado que venimos Quizás me explore la parte del medio Y aquello justo al principio donde se bifurcó Es que estoy con la vida a full, tío Estoy con la vida llena Coño ¿Tú qué haces ahí? ¿Eres el de la mancha? Estoy en la bifurcación Aquí no había una mancha De Purlovia No vaya a estar por ahí Me salta la cabeza Bueno, pues si ha salido, tío Te jodes Por idiota Si te hubieras quedado enterrado Hubieras sobrevivido Pero te lo mereces Vale, gente, pues entonces voy a desandar el camino Eh, ha salido otro, tío Ha salido otro artefacto, gente Claro, llevo tanto tiempo aquí Pues me voy a llevar otro Y así ya no tengo que parar la próxima vez Lo puedo meter aquí, ¿no? No Ah, en la otter Cierto que uno de los superpoderes de la otter Es poder llevar artefactos Cojones Sal ¿Quieres salir, otter? Vale Métete ahí ¡Oh! Genial Pues mola Pues venga, me llevo otro También te digo que no me extraña Llevo aquí más tiempo A ver si no es una trampa esto Y no me sale otro Purlovia Tíratelo, bestia Es verdad, tío Ya no me acordaba que la otter era pa' eso Y no habrán hecho respawn los loots, tío Solo el artefacto Podrías dejarme llevar otra mierda de esas Míralo Tío Algunos de los que estaban en manchas han salido Están aquí dos, mira No saltes, eh No seas malaje Muérete, tontón Es como que el juego los ha, digamos, spawneado De otra manera diferente Al hacer el clipping Al destruir el mapa Los ha como respawneado otra vez Pero no hay Esos están todos muertos, ¿no? Aquí era donde estaba el loot A ver si hay suerte Eh... No Mira, un lobo, tío ¿Tú qué hacías aquí? Dos lobos Y un Purlovia allí A la otra mancha de miedo Muere, hombre, muere Pero, ¿te quieres morir pesado? ¿Viene? Sí, sí El cabrón Ala A la shit que te va, chaval Y este me va a saltar A toda la cara, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Listo? ¿Qué te ha pasado? Tío, es que hay caminos Por todos los lados Yo no sé dónde lleva esa mierda ¿Todo eso dónde huevos va? Es enorme esta cueva Mira, otro Purlovia aquí Todos los Purlovias están respawneando Pero en vez de en el suelo Están fuera Es que por ahí abajo tengo camino Yo pensé que llegaría allí Pero se ve que no, tío No entiendo nada Esta cueva es una liada O sea, que he llegado al camino correcto De milagro Porque esto, ¿dónde cojones está? A un montón de lobos y mierdas, tío Voy a bajar un segundo solo Pero no hasta abajo Quiero echar un vistazo A ver qué hay ahí Vaya torta que se han llevado estos pobres Pobres Ahí arriba que hay un Yeti Bueno, si no es un Purlovia Tío Deja de joder ya Muérete, hombre Mira, esto dónde mierda va ¿Y el Yeti ese qué? ¿Está mirando el paisaje el tío o qué? Ah, viene, viene Me iba a bajar y darle un escopetazo Pero bueno Tío, tío Ven de frente, hombre Ala A tomar por saco Aquella es una nota de explorador ¿Qué es eso? ¿Y por qué la nieve tiene esa textura tan rara? ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Qué cosa más? ¿Qué lío esto? Estoy todo cansado Cuidado, cuidado, cuidado No te pases, eh No aproveches ahora Vale ¿A qué le está mirando el barranco? Genial, tío A ver Yo quiero echar un vistazo solo Es que estoy todo entregado Esto está conectado con la otra Vale Ya veo que lo de las huellas en la nieve Ah, esto viene Si ibas por la derecha Llegabas aquí también Vale Pero entonces aquí abajo ¿Dónde mierda se va? Ese que está mirando el barranco Pégale en la nuca A ver si lo tiramos para abajo ¿Qué listo? El pavo, tío Se dio cuenta ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, te digo? Ah, eres el colega su Venga, hombre, tío Sois muy pesados, eh Qué manía, tío Vete allá a la shit A ver ¿Ahí hay algo? Aquello es un purlovia mirando a la pared O un lobo ¿Qué es aquello, tío? No, desde aquí no lo veo Hay algo allí Sí, es un purlovia mirando a la pared Justo lo que parecía ¿Qué haces ahí, tontón? ¿Y tú qué haces aquí? Mátalo, dale ¿Qué ha pasado? ¿Lo he matado? Supongo Oh, tío No me jodas ¿Qué te ha pasado? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien ¿Y aquí qué mierda hay, tío? ¿Esto dónde Mierda está? Esto da para volver, tío Esto es un laberinto Que te lleva a ningún lado Estamos volviendo Pues lo dicho Yo creo que de milagro Encontré el camino bueno, tío Yo creo que fui por el camino bueno No sé Porque Porque vi el loot aquel Si no Me hubiera hecho la picha un lío aquí, eh A ver, tú Podían dejarme un loot también, ¿no? Después de dar todo este vueltón Podían hacerse buenos, tío Mira, tenemos dos purlovias ¿Vienes tú, cabezón? Sí, sí Ven, ven Y tu colega va a venir Dos mil por cien seguro Pero voy a esperar a que vengan los osos Porque si me desmonta ahí Bueno Pues lo que ya vamos diciendo todo el rato Me esfarela Muerto Muerto ya Tú también Muerto Y este va a salir seguro El cabrón ¿Ves? Es como Si estás a distancia de De agro Cuando matas a uno Estás jodido ya Sí, esto es lo que se veía por abajo Pero da al mismo sitio Sácate, sácate tú Y ahí va pa Ahí va pa' nada, ¿no? Buah, esto sigue más al fondo, tío No sé, tío Y esto Yo creo que ahí arriba Donde está eso Es donde No, es ahí arriba La división La inicial Aquella que dije Que se podía ir por la derecha Vale, viene todo, Dios ¿Esos se han enterado o qué? Si me bajo así Ya verás como se enteran ¿Ves? A ver, los osos Están tú reventados, tío ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué ya vienen ensangrentados de serie? Alá Tú muerto Vale, por ahí puedo bajar allí Por ahí creo que subo Al mismo sitio que por aquí Dios, ¿y por ahí a dónde se va, tío? Madre del señor, tío Así se quedaba cargando Así se quedaba cargando al principio Esto es gigantesco Bitéculo, tío Quiero matar a los Purlovia Dos Negado, tío Tío, negado Han venido Vienen, quiero decir Sí Mira dos Cómo vienen los gemelos Derrick A morir ¿Dónde le va uno? ¿Dónde mierda se va por ahí? Bueno, tío Ya, ya Ahora sí que ya, eh Yo ya enfilo Ya me resigno A no saber cómo funciona Esta mierda de cueva, tío Vamos yendo por aquí Les abrimos los dientes A quien se ponga por delante Y nos vamos para casa A ver, hombre Que faltas tú también, tío Qué pesadez Dos millones de yetis de estos Muere, cojones Vale Oye, que hay otro más Y yo como vuelvo a... Sí, estoy aquí ya Es ahí Es ahí donde Donde la bifurcación inicial Pero me da que el resto de caminos Quitando el que escogí Son un callejón sin salida Porque te van adaptando vueltas Por ahí abajo Pero ahí no hay una mierda, tío A ver, vosotros qué Todos bugis ahí, eh Los felices Pobre ¡Ay! Que queda uno vivo Quieto, bicho Ala Sí, este es el agua Que dije que no cruzaba Y me fui por la derecha Y de repente Porque se oye un sonido De viento de cueva, tío Bueno, yo qué sé Voy a matar a estos pringados Y me vuelvo Ahora sí Por el único camino Bueno, no Sí, por el único camino que había Vale Entonces Ahora es por ahí Y ahora ya enfilamos la cuesta Creo Por el lado Ostras, que está al lado el colegui suyo Bueno, da igual Mira Mejor, tío Claro Debería haber hecho así desde el principio Porque así salen los dos Me sale justo debajo Sí Tenía que haber hecho así Con todos los que estaban al lado de la mancha Fui un poco tontón Mira Y ahí hay otro Lo que decía antes Eso estaba todo lleno de manchas Pero Como que han respawneado Y ha vuelto a hacer Digamos El cálculo De si lo quería hacer en mancha Soterrado O fuera Y ha cambiado en muchos Porque de hecho hay tres Mira Hay tres millones, tío A ver Mira Este va a salir también, ¿no? Qué hijo del mal, tío Casi no sale Uy Este es muy duro, eh Qué hijo del mal, tío Mira Y este igual, ¿no? Bien hecho, tío Cácte en su cara Mira, mira Mira cómo sale Y aquel también, ¿no? ¿Sigues vivo, perro? Vale Ahora sí Tiramos para arriba Y muchos de los que tengamos En el camino ahora Van a estar fuera Seguro, tío Seguro Tío, hay un lobo ahí No se veía, tío Los escucho respirar ¿Y tú qué? ¿Te decides o no? Muérete ya No escapes Ahora enfrenta Enfréntate a mí como un hombre Ay, que me están mordiendo Los todillos, tío A la mierda Alguien más que viene No Mira, este que va a salir Ahí hay dos más No, estos no van a salir Porque no le he hecho agro A ninguno Y esto todo ha quedado Fetén, gente Ha quedado Clean, clean Limpito, limpito Como a mí me gusta Que no quede ni un alma viva Míralos Mira, ahí hay dos Que están fuera Y ahí había dos manchas Me acuerdo Segurísimo Porque yo vine aquí Segurísimo, segurísimo Le he dado sin querer Al gatillo ¿Qué pasa, Pogchamps? Una Dos Y tres Las cinco de la mañana Da igual Porque cuando salgamos al yermo A ellos siempre de día Vaya exterminio, chaval No ha quedado ni Dios Esto estaba todo petado Cuando llegamos Mira Igual que antes Uno fuera Y otro dentro Cuidado con el que está más allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Juego de mierda? ¿Qué haces? Que se queda cargando ahí, tío Que la liamos No, 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 no Que quiero salir Tú déjame Este va a salir Porque nos vio, ¿no? No Se queda cargando la cueva ahí, tío O en verdad Es que tiene una extensión del copón, tío A ver Que a estas alturas de la vida Esto no es GTA Vice City Debería cargar todo el mapa entero Pero Me resulta gracioso que no se cuelga en la entrada Se cuelga ahí a mitad de la bajada Vale, gente Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Sí, señor Hemos survived Survivido Survivido Come todo lo que quieras Te lo has Te lo has ganado Déjame sacar a... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hagas así la onda manía Déjame Oh, qué nivel Vale, te vienes para adentro Y le vamos a dar un nivel a estamina a Lidia Ahí estamos ¿Qué tenías ahí? La comida y todo el rollo No, me lo voy a llevar Porque así la freímos Y un nivel más a estamina Ahí está En verdad tenemos muchísima estamina Ya con esto llegamos hasta... Hasta la base Sin que hacíase tonto Se intentó posar el pobre matado Y se cae Me encantan cuando los dinos hacen esas mierdas Lo he dicho Con esta estamina ya tiramos para la base, gente Y cuando lleguemos a casa El Wyvern La Wyvern estará ya criada Genial, tío Mírala Ahí en el techo Hermosa Wyvern no de relámpago Pósate aquí Bueno, no, mejor pósate abajo ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tenemos Wyvern, gente Hazte el chorro Hazlo otra vez Buah, esto funde una de estamina Y opa Con esto podremos movernos Incluso más rápido Que con el búho Pósate ahí Que tiene que ser así Como si fueras la vigilanta No, no, pero gira Gira lo que te digo Buah, imposible posarla Uh, ha quedado perfecto Tío Soy un hacha ¿Qué tal? ¿Todo bien ahí, ahí? Ahí va Tío Se ha quedado con la cola adentro Qué desastre Es demasiado grande Vale, vamos a jemparlo aquí Recordad que tenemos Tenemos dos, eh Porque tenemos otro En la En la otter Lo he dicho Son súper raros, tío Es como un implante gigante El artefacto del vacío Pero Pero qué cojones, tío ¿Por qué no lo pones de frente, gañan? Ah, va, está girando Buah, gira la velocidad del pedo, tío Vale, gente Pues ahí está El artefacto del vacío Lo conseguimos Tenemos dos Porque la otter Tenemos otro todavía Espero que no vaya ahí todo el rato Y se me olvide dentro de la otter De la pobre Un locurote Esa cueva Enorme Descomunal Gigantesca No sé qué haremos Si en el siguiente episodio Me pondré ya con la del bosque Porque tengo que mirar dónde es No sé dónde es Tengo que investigar un poquillo O haremos algunas mierdas Tech y rollos varios Me está molando esto de las cuevas Es un subidón Y es como una exploración De algo emocionante Y ha estado muy, muy divertido Nada más, gente Con el artefacto del caos Ahí girando hacia la cámara Lentamente Lo dejamos Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós